Bueno, yo creo que es atinado y en el momento preciso que se requiere no solamente por el tema del feminicidio, es la unión de criterios para que los partidos comprendamos de que sin unión, sin un norte, hacia donde queremos dirigir a la República Dominicana no va a haber solución a muchos de los problemas, no solamente con el feminicidio, que está íntimamente ligado a la formación en la familia, donde se les fortalezca, una familia fortalecida es una sociedad que se fortalece y los partidos aglutinan la sociedad en gran medida y esos hijos que van a participar como políticos tienen que llegar con una formación y un criterio claro, los políticos no podemos seguir de espalda estos problemas, nos están afectando porque estamos desunidos, estamos cada quien por nuestro lado. El dirigente en este municipio del Partido Fuerza Nacional Progresista, Francis Rodríguez, se refirió este miércoles al planteamiento realizado por algunos políticos sobre la unificación de los partidos en la lucha contra los males sociales que afectan a la población, al país en sentido general específicamente en lo que respecta al incremento de los feminicidios. De no unificarnos en un proceso serio, como dijo el propio Pelegrín Castillo, que ha perdido que la oposición se una en propósitos comunes, sin importar colores, solamente el país no va a haber solución. Yo creo que es atinado y oportuno de que se reflexione en cada uno de los partidos del sistema, que eso es parte de la problemática de la sociedad, reducir o erradicar el feminicidio y que hayan hombres y mujeres responsables de sus actos y que conforme a esto haya un respeto mutuo. NTN, Giovanni Faulini